Iniciamos las 9 de la mañana, un posicionamiento bajista tanto en índices en IBEX 35, en K40 Parisino, en DAX, en FTSE 100, en Eurostox, vamos a iniciar un posicionamiento en el cual objetivo vamos a ir a cerrar los gaps pendientes en el caso de Eurostox, un movimiento de 150 puntos potenciales frente a un stop loss bastante estricto de 30 puntos, un ratio prácticamente 5 a 1 a nuestro favor y muy interesante dado que nos encontramos en el caso del K40 Parisino, una resistencia en torno a los 4.500 puntos, así como una media móvil simple de 200 sesiones con pendiente negativa que nos produce aquí un cruce bastante interesante para abrir cortos. Veremos cómo es el resultado de dichas operaciones. Un saludo, seguidores y hasta el próximo vídeo.